Capitán ¿Estás socavando mi autoridad a propósito? Mis órdenes no deben ser ignoradas Carmen estaba tan angustiada que me vi obligada a ayudarla La has ayudado a ganarse una cadena perpetua Al menos estarán juntos Ha llegado el momento de que pases un tiempo en el foso Nadie se enfrenta a mí sin consecuencias ¡Ja! ¡Eh! ¡Max! Pareces aterrorizado ¿Cómo... cómo es posible que puedas ver a esta criatura? Nos hicimos amigos cuando llegué a la playa ¡Es tan mono! Cuando no gruñe, claro ¿Qué está ocurriendo? ¿Es que te ha lanzado un hechizo? ¡Sal, diablo! ¡No! ¡Estás actuando de forma extraña! ¿Cómo te atreves a desobedecerme? ¡Vete antes de que te mande también al foso! ¿Por qué Max te gruñe así? ¿Quién eres en realidad? Solo soy una estudiante Eso no tiene sentido ¡Mientes! ¿Por qué iba yo a mentir? Nadie de esta isla puede ver a la criatura ¡Excepto yo! No seas tonto Estoy segura de que... Mmm... Ahora que lo pienso Normalmente estoy sola cuando aparece ¡Qué raro! Cuéntame más sobre Max ¿Le llamas Max? Tiene que tener un nombre Eso no es Chemín tenía razón Eres una poderosa chamán Y si no me sueltas Te lanzaré un hechizo ¿Por qué me trajo aquí Morgane antes? No te preocupes de eso ¿De qué la conoces? Pensaba que era mi amiga Hasta que me trajo aquí Ella siempre traiciona a sus amigos No confíes en ella jamás Morgane siempre saca lo peor de las personas Eso podría explicar por qué Juan le envió una nota amenazante ¿De verdad? Cuéntame más cosas de esa nota Morgane tiene un cajón cerrado Que contiene un retrato de Juan y una nota amenazante ¿Por qué iba él a amenazarla si asegura que la ama? Sí, ahora lo entiendo ¿Entender? ¿El qué? Ha sido de gran ayuda Puedes irte cuando quieras Y llévate a Ata Quiero decir A Max contigo Sabía que no podría ser tan malo como te gusta aparentar Bueno, bueno Juanay ha aceptado dejarme ir Pero... Se supone que tenías que trabajar en el foso Ha cambiado de idea No es tan malvado No sé qué poder ejerces sobre el capitán Pero tiene un efecto malo en él Nunca antes había estado tan enfadado conmigo No deberías trabajar para un jefe enfadado que no te trata con el debido respeto Los trabajadores tienen derechos, ¿sabes? No me confundas con tus trucos de chamán Ahora estoy confusa Necesito encontrar a Juan para hacerle unas cuantas preguntas ¿Qué? ¿Qué? No. No 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 ¿Qué pasa? ¿Sabes, Max? Creo que nunca he visto nada tan hermoso y apacible en toda mi vida. Es como si hubiera sido ciega ante las maravillas de la naturaleza. Sería terrible si algo estropease este paraíso. Max, ¿estamos a salvo? Max, Max. Supongo que se asustó por el volcán. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué fue eso? Alguien debe saber qué está pasando. Mira quién está aquí escondido. Estoy segura de que este tipo podría caer dormido en un campo de batalla. ¡Despierta, Nacho! No sirve de nada. Está completamente frito. No estoy tan sedienta. Gracias. No estoy... Debería venir aquí. Cogeré solo un poquito. ¡Para nada! ¡Para nada! Quizá podría intentar escalarlo. No es la vestimenta ideal para hacer montañismo, pero vale la pena intentarlo. ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Sani! ¡Estás bien! Pensaba que One Eye te mataría o te metería en el foso. Hola, Juan. ¿Qué estás haciendo? ¿Has visto alguna vez por la isla a una criatura con pelaje marrón del tamaño de un perro? No. Los únicos animales de ese tamaño son los pocos perros que hay. Quizá nadie más puede verlo. ¿Un amigo imaginario? Ah, bueno, vale. Tengo una buena noticia. Te he construido una mesa de tocador. ¿No es un poco raro si esperabas que One Eye me matase? Oh, ni lo pensé. Además, cogí el mejor espejo del burdel. ¿Hay un burdel en la isla? One Eye insistió en que montáramos uno para que sus hombres estuvieran contentos. A esos hombres les debe gustar mucho beber burdeos, ¿no? No, esto... ¿sí? ¿En qué estás trabajando? Más planes para el resort. Tus ideas me han inspirado muchísimo. No me acaba de convencer. Si despejamos el bosque de la parte sur de la isla, podríamos construir allí nuestro hotel. De esa manera conseguiríamos la máxima luz del sol. Luego deberíamos desarrollar el litoral de la playa para maximizar la accesibilidad de nuestros clientes. ¿Qué te parece? ¿Te gustan mis ideas? Sí. Me doy cuenta de que la mayor parte te la debo a ti, por supuesto, pero creo que le estoy cogiendo el tranquillo. Pero sigo necesitando tu ayuda. Hay cosas más importantes de las que preocuparse ahora mismo. El resort es importante. Mórgane seguro que se da cuenta de algo tan grande como esto. Juan, lo mejor de la isla es su belleza. No debes destruirla por Mórgane. No es solo por Mórgane. Los isleños creen que los vendí a One Eye. Es la primera vez en mi vida que tengo la ocasión de arreglarlo. ¿Por qué estás obsesionado con Mórgane? No es sano. Ella ha dejado clarísimo que no te quiere. Seguiré adelante con mis planes para el resort. Incluso aunque no pueda tenerla, el dinero será de gran ayuda. ¿Qué hay de tu arte y poemas? He estado perdiendo el tiempo. Como alcalde es mi deber ayudar al pueblo. Y este complejo es exactamente lo que necesita. Esto es un hermoso poema para Mórgane. Y de mucho ha servido. Nunca leyó ninguno. Esta letra... ¿Me dejas este poema? Cógelos todos si quieres. Con uno me servirá. Juan, por favor, debes detener estos planes. Me equivocaba. La isla no necesita estas cosas. No. Debo impresionar a Mórgane. Haré cualquier cosa para ganarme su corazón. ¿Es eso cierto? Oh, sí. La amo. Puedes conseguir que todos vivamos con miedo. Pero no puedes cambiar nuestros sentimientos. Descubrirás que te equivocas mucho en ese aspecto. ¡Tú, fuera! El alcalde y yo tenemos muchos negocios que tratar. Las cosas se han relajado un poco y... Los isleños necesitan que se les recuerde quién manda. No puedes... No solo les gobernaré con puño de hierro. Sino que además procuraré... Que todos sepan que fuiste la que provocó los nuevos cambios. ¡Diablo! ¡Échala! ¡Diablo! ¡Dios mío! ¿Qué he hecho? Juanay está bastante enfadado conmigo. Pero no debería pagarlo con los habitantes de la isla. Cuanto más conozco a la gente de aquí... Más convencida estoy de que Juanay, Mórgane y Juan... Están metidos en algo muy sospechoso. Averiguarlo no será fácil. Pero tengo que hacerlo. ¡Dios mío! Hay otro aviso aquí. Juanay dice que va a aumentar los impuestos que le pagan los habitantes de la isla. Espero que nunca descubran que yo tengo la culpa. ¡Oh! Espera. Ha escrito algo más al final. Tenéis que agradecérselo a Sunny por entrometerse. Me llevaré esta nota. Debo averiguar cómo ocuparme de Juanay antes de que la gente de la isla se entere de la subida de impuestos. ¡Ahora sí! 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 Veamos si todavía hay alguien despierto en la Dama Deleitosa ¡Hola, Amadeo! ¿Qué haces? ¡Hola, Sunny! Estoy montando guardia ¿Puedo ver a Morgane? No, ya te lo dije. Estoy montando guardia Es bastante importante La capitana especificó que no dejara a nadie acercarse a su camarote Seguro que Morgane está escondiendo algo. Debo hablar con ella Pero ¿cómo voy a evitar a Amadeo? ¡Oh, Dios mío! Los ojos, bueno, brillaron cuando pasé cerca ¿O no? Las luciérnagas son súper bonitas Ojalá tuviera algunas Voy a capturar unas pocas luciérnagas Tan solo necesito algo para atraparlas Creo que las colas son las Muy buenas son ¡Oh, Dios mío! Ahí está ¡Gracias! 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 Voy a capturar una... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora la calavera tiene luciérnagas en los ojos! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Aléjate de mí!